pregunta 8 me pide convertir estimados estudiantes 51 en base 6 ojo este numerito está en base 6 es muy parecido al ejercicio 7 al anterior por eso es importante que tú veas todos los vídeos y este numerito que esté en base 6 lo vamos a convertir a base 10 si has visto el anterior vídeo el ejercicio 7 este ejercicio va a estar el 8 facilito recontra fácil a ver te pregunto si has estado atento al vídeo 7 qué método utilizo para convertir de otra base a base 10 a ver dímelo muy bien el método de la descomposición polinómica muy bien veo que has estado muy atento al vídeo número 7 perfecto uy cómo se hacía a ver te ayudo agarrabo agarro el 5 agarro el 1 coloco en base 6 perfecto qué más hacía te dije un palito haga un palito más grande haga cierto muy bien qué más qué más te dice este 6 que hacía lo colocaba acá lo colocaba acá perfecto qué más hacía qué exponente colocaba acá 0 muy bien qué exponente haga un perfecto perfecto y luego que colocaba colocada por y luego por ya está listo qué hago ahora hago lo de acá no te dije en el vídeo pasado en el 7 que ahora comienza a unir a ver empiezo por acá uno a ver qué más por por cuánto por 6 a la 0 correcto por 6 a la 0 bien entonces ya hice el de acá ahora me paso el de acá ahora me paso el de acá que será muy bien 5 que más 5 por por cuánto 6 a la 1 entonces coloco 6 a la 1 muy bien y acá que colocaré el signo más perfecto a ver lo hacemos juntos 1 1 pregunto 6 a la 0 todo número elevado a la 0 que es igual 1 muy bien ahora el de acá hacemos el 5 lo bajo cuánto es 6 a la 1 6 a la 1 cuánto es 6 muy bien correcto al medio le pongo el signo más continuamos facilito 1 por 1 1 5 por 6 30 correcto y luego qué hago al final lo sumo sí entonces pregunto 1 más 30 cuando es 31 excelente entonces qué digo para terminar digo por lo tanto digo que el número 51 en base 6 5 1 en base 6 es igual a qué número ya lo viste es igual a qué número 31 una pregunta antes de irnos este número en qué base está muy bien base 6 y el de acá base 10 que es la base que siempre utilizamos ¿sí? entonces cuál será la respuesta la de 31 y eso es todo